San Vicente Ferrer, algunos remedios contra las tentaciones que provienen por sugerencia del diablo. En honor de nuestro Señor Jesucristo, te diré algunos remedios contra algunas tentaciones espirituales que en este tiempo abundan en la tierra, para probar y combatir la soberbia. Las cuales, aunque no van expresamente contra alguno de los principales artículos de la fe, sin embargo, quien bien las mira conocerá que llevan peligro para destruir los principales artículos de la fe y que preparan la cátedra y la sede al anticristo. No quiero enumerar estas tentaciones para no poner una ocasión y materia de escándalo o de tropiezo a los pequeños o imperfectos, pero te mostraré, por otra parte, cómo y por qué vienen tales tentaciones. Primero, llegan por su gestión e ilusión del diablo, que engaña al hombre en la conducta que debe seguir para con Dios y para con lo que es de Dios. Segundo, por la corrupta doctrina de algunos y por el modo de vivir de aquellos que han caído ya en esas tentaciones. Por lo cual quiero señalarte la conducta que debes observar para con Dios y para las cosas de Dios, si quieres ser inmune a tales tentaciones. Y después cómo debes guiarte ante los demás, en cuanto a su doctrina y en cuanto al modo de vivir. El primer remedio contra las tentaciones espirituales de este tiempo que procura el diablo en los corazones de algunos, es que aquellos que quieren entregarse a Dios no deseen en la oración y contemplación, o en otras obras de perfección, ni visiones, revelaciones y sentimientos que están sobre la naturaleza y sobre el proceder ordinario de los que aman a Dios y le temen con verdadero amor. ¿Por qué este deseo no puede darse sin una raíz y fundamento de soberbia y presunción, o con intención de alguna vana curiosidad sobre los secretos de Dios, o sin debilidad de la fe? Por este defecto la justicia de Dios abandona al alma que tiene este deseo y permite que llegue a tal ilusión y tentación del diablo por falsas visiones y revelaciones y por falsas seducciones, por cuyo artificio siembra la mayor parte de las tentaciones espirituales de este tiempo y las hace arraigar en los corazones de aquellos que son nansios del anticristo, según podrás ver en lo que sigue. ¿Por qué debes saber que las verdaderas revelaciones y sentimientos espirituales de los secretos de Dios no llegan por los deseos antedichos ni por ninguna conjuración, o por esfuerzos que haga el alma, sino que vienen solamente por pura bondad de Dios al alma que está llena de gran humildad, de gran temor y reverencia de Dios? Con todo, el varón de Dios no debe ejercitarse en la profunda humildad y en el temor de Dios para esto, para tener visiones, revelaciones y los sentimientos antedichos, pues caería en el mismo defecto en que se cae por el referido deseo. El segundo remedio es que no consientas en tu alma, en la oración o contemplación, ningún consuelo, por pequeño que sea, que te parezca fundarse en la presunción o estimación de ti mismo que después te llevaría a la ambición del propio honor o de la propia reputación, de donde nacería en tu mente la idea de que eres digno de la gloria y alabanza de esta vida, o del paraíso. ¿Por qué has de saber que el alma que se siente en tal consuelo incurre en mayores y peores males? Pues el Señor, en su justo juicio, permite después al diablo aumentar dicho consuelo y se apresura a imprimir en aquel alma falsísimos y peligrosísimos sentimientos y otras ilusiones, pensando y creyendo que tales sentimientos son verdaderos. ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Cuántas personas han sido engañadas de este modo? Ten por cierto que la mayor parte de los raptos, o rabias, de los Nancy Ous del Anticristo vienen por este camino. Por eso, ten cuidado de no aceptar en tu oración y contemplación consuelo alguno, a no ser aquel que viene del perfecto conocimiento y sentimiento profundo de tu humildad e imperfección, y que hace permanecer este conocimiento y sentimiento en ti, así como la grandeza y sublimidad de Dios, que hacen nacer en ti una alta reverencia y un gran deseo del honor de Dios y de su gloria. En esto ha de fundarse el verdadero consuelo. El tercer remedio es que todo sentimiento, por alto que sea, y toda visión, por muy secreta y sagrada que te parezca, cualquiera que sea, en el momento en que lleve tu corazón a una opinión o duda contra algún artículo de la fe, o contra las buenas costumbres, y más contra la humildad y honestidad, deséchalo con horror, porque, sin duda, viene de parte del demonio. Y aun cuando aparezca cualquier visión sin esta luz y sentimiento, por lo cual estás seguro que viene de Dios y por lo que te certificas en tu corazón que aquello a lo que te lleva dicha visión es grato a Dios, no te aferres a esa visión. El cuarto remedio es que, ni por gran devoción, ni por la santidad de vida, ni por claro entendimiento, ni por cualquier otra suficiencia que veas en alguna persona, o en algunas personas, no sigas sus consejos ni sus ejemplos desde el momento en que conoces clara y muy razonablemente que sus consejos no son según Dios y según la verdadera discreción, mostrada por la vida de Jesucristo y de los santos, y por la Sagrada Escritura, enseñada y predicada por las sentencias de los santos. Y no temas pecar por ello de soberbia y presunción, despreciando los consejos de estos, pues lo haces por celo y amor de la verdad. El quinto remedio es que huyas y evites el trato y compañía de aquellos y aquellas que siembran y difunden dichas tentaciones, y que evites a las personas que las aceptan y alaban. Y no escuches sus palabras y conversaciones, ni quieras ver su conducta, porque el demonio te mostrará y presentará gran señal de perfección en muchas de sus palabras y conducta, que, si lo aceptas, vendrás a caer en los peligros, ruinas y precipicios de sus errores. Algunos remedios contra quienes siembran dichas tentaciones con su doctrina. Tras esto, te diré algunos remedios que debes procurar por ti mismo acerca de algunas personas que siembran dichas tentaciones, así con su vida como con su doctrina. Lo primero que has de atender para con semejantes personas es no tener gran estima de sus visiones y sentimientos, ni de sus raptos. Es más, si te dicen algo contra la fe o contra la sagrada escritura, o contra las buenas costumbres, aborrece sus visiones y sentimientos como locos desvaríos, y sus raptos como rabias. Pero si dicen lo que es conforme a la fe o a la sagrada escritura, o lo que es conforme a lo que dicen los santos, o según las buenas costumbres, no los desprecies, porque quizá despreciarás lo que es de Dios. Sin embargo, no confíes totalmente, porque muchas veces, y más en las tentaciones espirituales, la falsedad se reviste o se esconde bajo la apariencia de la verdad, y la malicia bajo la apariencia de bien, para que el diablo pueda sembrar mejor y muchas veces la sospecha mortífera. Por eso, creo agrada más a Dios que dejes correr las visiones, sentimientos y raptos que, según lo dicho, tienen apariencia de verdad y de bondad, en lo que puedan valer, a no ser que se trate de algunas personas que por razón de santidad y discreción y de probada humildad, conste que no pueden ser engañadas por las ilusiones y astucias del demonio. Y, aunque sea piadoso aceptar las visiones y sentimientos de tales personas, sin embargo, es más seguro no creer en ellos por razón de las mismas, sino porque son conformes con la fe católica, o con la sagrada escritura, buenas costumbres y con los dichos y doctrina de los santos. El segundo remedio es que si por revelación o sentimiento, o por otro camino, tu corazón es movido a realizar alguna obra notable que no solías hacer, sobre la que no tienes certeza de que agradará a Dios, es más, dudas razonablemente, difiere el ponerla en ejecución, hasta que hayas considerado bien todas las circunstancias, especialmente las del fin, y sepas que agrada a Dios. Sin embargo, no juzgues por tu criterio, sino, si es posible, por algún testimonio de la sagrada escritura, o por algún ejemplo imitable de los santos padres. Y digo ejemplo imitable, porque, según San Gregorio, algunos santos hicieron ciertas obras que no debemos imitar, por más que en ellos fueran buenas, sino admirarlas y reverenciarlas. Si por ti mismo no puedes llegar a esclarecer si lo tuyo agrada a Dios, pide consejo a personas probadas en virtud y ciencia, que pueden aconsejarte sobre la verdad. El tercer remedio es que, si te hayas libre de tales tentaciones, de manera que nunca las hayas tenido, o, si las has tenido, has quedado libre de ellas, eleva a Dios tu corazón y tu entendimiento reconociendo humildemente la gracia que Dios te ha hecho, dándole gracias de corazón muchas veces, es más, sin cesar. Y procura que eso que tienes por pura gracia y bondad de Dios no lo atribuyas a tu virtud, sabiduría, mérito o a tus costumbres, ni tampoco al acaso o fortuna, porque, según dicen los santos, esta es la causa por la que Dios retira el beneficio de su gracia y lo quita al hombre, permitiendo que caiga en tentaciones e ilusiones diabólicas. El cuarto remedio es que, cuando pases en tu corazón una tentación espiritual que te deja en la duda, no emprendas por tu propia voluntad algo notable que antes era desacostumbrado para ti, sino que, refrenando tu corazón y tu voluntad, espera humildemente, con temor irreverencia de Dios, hasta que él clarifique tu corazón. Porque, ten por cierto que, si estando en esa duda, empiezas por tu voluntad algo notable, desacostumbrado para ti, no podrás llegar a buen fin. Me refiero sólo a comenzar cosas graves y desacostumbradas, sobre las que recae la duda antedicha. El quinto remedio es que, por causa de dichas tentaciones, si las tienes, no dejes ninguna obra buena de las que hacías cuando no estabas envuelto en las mismas, especialmente no debes dejar de orar, ni de confesar, ni de comulgar, ni de unar, ni las obras de piedad y de humildad, aunque en todo ello no encuentres consuelo. El sexto remedio es que, si tienes esas tentaciones, levanta tu corazón y tu entendimiento a Dios, pidiéndole humildemente lo que es más honorable para él y más saludable para tu alma en la tentación, sometiendo tu voluntad a la voluntad divina. De tal manera que, si a él le pléis que tú permanezcas en semejantes tentaciones, que te agrade también a ti, con tal de no ofenderle.